Fuck it Fuck it Bueno, ¿qué tal? A ver si lo tengo aprendido ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos otra vez a su canal Miren que no tengo nada listo ahorita Este, el internet me ha estado dando problemas Es por eso que No sé qué pedos, no sé qué pedos ¿Qué pasó, Pepe? ¿Cómo has estado, bro? ¿Qué me cuentas? Dímelo, dímelo No sé por qué la resolución sale que está mala Ya un ratito voy a chequear eso Ok, 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 ok ¿Qué pasó, Juan? ¿Cómo has estado? ¿Qué me cuentas? ¿Qué pasó, Drat? ¿Cómo has estado? ¿Qué pasó, Manriquete? Una vida extra Si es, chicos, ¿ya ves? Ya ven, ya ven, yo les dije Yo les dije, a ver, déjenme poner la otra Oh, ¿sabes qué? No le he puesto esa función A esto, mira Al otro te voy a hacer esperar una media hora Más, bro, para que te quejes No te creas Este, aquí están todavía los papeles Se los voy a enseñar para que no vayan a ser No, pero hiciste trampa Porque ustedes son bien niñas Son, son bien, no sé, son bien quejonas Ya el sorteo a la verga No, 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 ¿cuál sorteo a la verga? Hoy, hoy se va a esperar, cabrones Hoy, hoy vamos a ver los que de verdad me apoyan Y vamos, hoy no vamos a andar con mamadas Vamos a ver quiénes son los que de verdad me apoyan Vamos a ver cuántos se quedan aquí todos Vamos a ver, chicos Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si me apoyan por mi contenido Si me apoyan porque estoy haciendo la rifa Vamos a ver, vamos a ver quiénes son los verdaderos ahora Fer, yo te apoyo siempre Eso no tiene absolutamente nada que ver, bro, en el sorteo No estoy escogiendo el que más me apoyan Está ciego Si supieras, algún día voy a editar una foto en Photoshop Y les voy a enseñar Así es como miro con lentes Y así es como miro sin lentes Súper borroso Ok, vamos Esto es lo que no me gusta cuando soy Mudo todo Yo no juego fuera No te preocupes, no hay ningún problema No es necesario que juegues Fortnite El sorteo, pues como dije Es una tarjeta de De 25 dólares Pues el ganador no reclamó Y honestamente tuvo dos días para reclamar Tuvo todo lo que fue el lunes Y partes de martes en la tarde Y yo solo había dicho que iba a dar 24 horas Que es loco Dice, pero me puedo quedar todo el directo Ok, bro Y también puedes participar en el sorteo ¿Estás en Discord, César? ¿Estás en Discord? ¿Estás en Discord? ¿Puedes meterte en Discord? Ok Pues tendrían que ver el El directo donde hice el sorteo, bro Porque ahí saqué a los dos Uno de ellos fue Tertre El otro No lo reclamaron Así que mismas reglas, chicos Saca un nombre de alguien Y no lo reclaman en 24 horas Vamos a escoger a otro ¿Me invitas? Claro que si llaman una Discord Solo caigo a mi perro que está al lado Ok Ahorita te invito Voy a invitar a César también Oh, pero él ya está en Dorat Ok Vamos a ver quién más se une, chicos Y ya saben, chicos Si están disfrutando del directo Dar like Compartirlo Suscribirse Activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan el directo Y vamos con otro sorteo Diguito Vamos con otro sorteo Chicos, chicos Vamos con otro sorteo Y adentro de poco Este ¿Saben qué? Déjenme configurar cositas acá Ah, quiero ver Live Screen Porque Déjenme configurar Miren, así es como se configura esto Miren Cuando equipo aquí Obvias Ah, ¿cómo le puedo poner a esta? A ver Esta, ¿cómo le podemos? No, un título No, Tomito Yes Esta va a ser la de la webcam Y le vamos a poner Webcam Ok Ahí está ya Seguro ¿Quién escapa? ¿Quién es ese, bro? Pero ya regreso Vale, bro Vale ¿Qué pasó, boca? ¿Cómo has estado, bro? Así es, chicos Ya ven Ustedes están Imagínense De 500 personas Solo participaron Aproximadamente 20 De esas Saqué dos ganadores Solo dije que iba a sacar uno Pero saqué dos Ah, que por cierto A Tertre todavía le debo El premio A Tertre Tranquilo, tranquilo Ya lo vas a tener Dentro de poco Y este Y bueno La otra persona No lo reclamó Así que pues Ya estás aquí Ok Me voy a meter al Discord ¿Alguien sabe si César Está en Discord? Voy a meter ahorita Quiero ver Este es Este es YouTube fam también O este es YouTube Erlandia Es que siempre me equivoco Charla general Ah, canales de texto Canales de voz Charlas general Ok, pero ya estoy aquí En el canal ese Así que pues Listo, listo Listo, listo Chicos Vamos a darle play Entonces Voy a comenzar jugando Y ya dentro de un rato Vamos a hacer la rifa Porque Obviamente Yo sé que no vinieron Solo por la rifa Yo sé que vinieron a verme Desgraciados Hola, ustedes son pareja A ver, espérame Que me toca a mí A probarlos Verga ¿Para qué tira esta? ¿Qué pasó, Rafael? ¿Qué me cuentas? Verga ¿Dónde iba a ir? Oh, acá Vale, vale ¿Qué pasó, Hiro? ¿Cómo has estado? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo has estado? Yo cae Te iba a decir ¿Cómo has estado, bro? ¿Qué me cuentas? Saludos, saludos, chicos Es un team de que Ah Normal, tranquilo Avísame si te quieres meter Pero así te invito En la otra partida Aquí estamos Aquí estamos disfrutando De un día Prácticamente caluroso Jugando a Paradeon Se escucha medio raro Avísame, chicos Porque pueda que no Porque no estoy agarrando Buena señal del Del internet, bro No sé por qué Avísame cómo se escucha, chicos Oh, gracias, Hiro Gracias, gracias por esa suscripción Hermano Bienvenido Solo por eso, bro Quédate porque voy a estar Haciendo un sorteo, bro Y te voy a meter a tiro Te voy a meter a tiro Vamos a meter a tiro Habla por Discord Me saca la llamada Vamos a ver Ah, pues aquí estoy Bueno, en disco Oh, pero a ver Espérate A ver Cararo, porque no se oye Pero aquí no estás, bro Porque A ver A ver A ver ¿Qué tienes que hacer para participar? Pues te tienes que suscribir, bro Este Es fácil, mira Es suscribirte, bro Y Sí Gracias, Isar Gracias, gracias Ok Puta madre Estás peor que una vieja, bro Si ya sabes que tu nombre está aquí Bro Te lo enseñé como Treinta veces El directo pasado, bro Y todavía me preguntaba Si mi nombre, mi nombre ¿Sabes qué? Lo voy a buscar Y lo voy a sacar, bro Para que Para que de verdad me reclames Cuando comience el sorteo, chicos Los que voy a hacer Es que voy a agarrar El nombre No, así Y los voy a Y los voy a estarme Este Enseñando Y ya después Los voy a volver a poner aquí en la En la ¿Cómo se llama? En la madre En la En la taza Puta, quien no ¿Quién fue el baboso que no escogió? Y Dora No estás aquí todavía, bro Porque estoy aquí en 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 lo de Youtuber Landy No te veo aquí, bro ¿Qué pasó, bro? Dice Méteme Claro que sí, bro Claro que te voy a meter el dedo Nada, te creas También te meto, bro Tranquilo, tranquilo Ay, Isar Es lo único que te puedo decir Ay, Isar Cosita Es lo único que te puedo decir, bro Dice Nada más estoy molestando Yo sé Pero yo también te estoy jodiendo No te Te vas a ofender No vas a decir que estás enojado No me vayas a decir eso No me vayas a decir que eres sensible No me digas eso, Ok No me vayas a salir con eso Dice Yo sí estoy suscrito, bro No sé, bro Eso solo tú lo sabes Yo espero que sí Yo confío en ti A ver, bro Ah, ok Voy a cerrar el Discord No hay nadie aquí Yo también lloraría, bro Si fueras tú Lloraría Pero pegar a una de esas lloradas, bro De llorar unas tres semanas Así Con eso creo que te puedo decir todo, bro A ver Chicos, creo que vamos a hacer unas dos partidas Y de ahí, este Vamos a hacer Hacer el sorteo ¿De qué, bro? Ok, a ver si ya me tengo que enfocar ¿Aquí está Dorado o no? Vamos a ir ahí al lado Buena, 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 buena Voy a ir para acá para curarme Ahí está Cosas, Diego Cosas Ah, pues tu nombre no lo tengo en la lista, bro Pero lo puedo poner Pero deberías de quedarte, bro Quédate, quédate Para que así no se me, no se me olvide Anotarte Uy, que me está disparando Uy Ah, hasta que al fin me mataron Ok Vamos a comprar Breaker Y vamos a comprar Esto Para que se nos levante la moral Más rápido Sí, pero ya me quedo Esto es todo, bro Gracias, gracias Y ya saben chicos Vamos a tener Otro sorteo Cuando lleguemos A mil suscriptores Y si dicen ustedes No, pero es que con mil No voy a poder ganar Chicos Si en este solo se metieron como 20 Y son 500 suscriptores ¿Cómo participas? Ah Creo que tú ya estabas adentro ¿O no? Yo creo que sí Ahorita como les digo Ahorita voy a chequear los nombres Chicos Baca, esta otra vivia ¿Quién me cura aquí? Buena, Dorot Buena, 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 buena Ah No puedo comprar nada ahorita Ah No, bro Yo creo que así estamos bien Sería un poquito injusto Para los demás Para los que de verdad Se han quedado aquí Creo que ya no vamos a meter Más gente Obviamente Vamos a meter a A Juan Ah Pero de ahí ya no creo Que vamos a meter Más Pero no sé Si lleguemos a empujarlo Porque yo estoy bien atrás No estoy hasta delante Y no creo Puta, ayúdenme Voy a hacer la jugada Voy a hacer Ay, se escondió Pero lo bueno es que ganamos A mí es el único Que me va mal En el directo No creo, chicos No creo que les vaya El problema soy yo A ver ¿Qué problema tienen ahorita? A ver, díganme Sí, sí, sí Es que la conexión De mi internet El día de hoy Está Está bien payasa Sí, bro Así me dicen ¿Qué pasó? Este, Alfredo ¿Cómo has estado? Bro, que me cuentas Este, chicos Creo que Voy a hacer el Después de esta partida Voy a hacer el sorteo Chicos Porque sí Está muy mal La conexión Y no entiendo ¿Por qué? Uy ¿Qué me cura? Gracias, gracias Cúrame Eso es todo Puta, me mataron Se está laggeando Sí, hombre Ok Ok, ok, ok No hay problema Y ahorita que terminamos Esta partida Y es que me quería Quedar un buen rato En directo Ahora Pero no creo Que pueda Por mi internet Bro, ¿y no tienes Un canal de Facebook? Un canal en Facebook No tengo Tengo mi cuenta Y la puedo poner ahí Pero Pero no, bro No lo Algún día Vamos a intentarlo Por ahí Puta Sí me está yendo De la mierda Ahora también Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más puedo comprar? Oh, mira Vamos a comprar Esto Y creo que solamente Eso Porque Ando un poquito Distraído También Oh, esta cabrón Ya se cargó Un carro Puta Si es que ahí No puedo No Tertre no Tertre ganó Tertre ganó la tarjeta De 10 dólares Las 12 horas Probablemente Dentro de muy poco Antes que me regrese Al trabajo Sería muy bueno Dos horas Puede que lo hagamos Esta semana Tengo que matarlo Y no lo maté Puta Y me mataron a mí Dice Alfredo Que si puede participar ¿Quién es Alfredo? ¿Cuál Alfredo? Yo creo que Ah, no, bro Solo este Solo los que estamos ya Sería un poquito Injustito Para los demás Eso es todo Eso es todo Chicos Ah, qué bonito Lo bonito Ah, no, bro Pero me dan ganas De jugarlo Fíjate Este, incluso ¿Sabes qué? En PUBG Mobile No sé si soy el único Pero casi siempre Quedo en primer lugar El punto de captura Aparecerá en 15 segundos Uno, cinco, 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 seis, 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 seis Cúsica Cuéreme, cuéreme Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias Hijo de puta Cuando saqué el escudo Me pasó eso Eso es todo Eso es todo Todavía se mira mal el directo chicos Vamos a ver quién agarró la jugada Ah ¿Quién más? ¿Quién más va a agarrar la jugada esa? Soy un crack Oh Cesar está en Discord Verga Ni cuenta me había dado Uy A ver espérame loco ¿Me escuchas? No mi micrófono como que está muteado ahí Gracias, gracias chicos Ok Ahorita les voy a Vamos a salirme de acá Voy a poner música Este Cesar está en Discord Pero no lo puedo escuchar Tengo que cambiar algunas opciones Creo en el micrófono Creo que no he configurado bien el Discord Verga Me salí del Ok Ahora déjenme buscar canción Una canción aquí chicos Una música Para hablar y hacerlo del sorteo Así que Denme un chancecito Non Que Non Que Puta Ok Ok Vamos a escuchar esta Esa no Esa es un comercial A ver espérame 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 Chicos Espérame Ok Ahí vamos Ok Díganme si se escucha muy fuerte Muy suave Se escucha muy bien Háganmelo Nos sirve ahorita Hagamos llamada por Whatsapp No tengo Whatsapp instalado en la computadora Déjame cerrar Discord ¿Me escuchan? Oh sí, sí, sí No Pero sí veo que están hablando Ok Voy a cerrar esta madre Squirt Ok Muy suavecita Ok Ahorita no está tocando nada Ok ¿Y así? ¿Pero has venido a Colombia? No hermano Me encantaría Me encantaría conocer Colombia Ok Vamos a cambiar La escena No sé si Pero yo creo que sí Tengo que prender Ya se mira un poco mejor Ok Y pues chicos Como saben bien Ah, tendría que bajar la cámara ¿Verdad? A ver Ok Ahí está Voy a sacar los papeles Todos ¿No? Esos chicos Son los que Los que Participaron Y obviamente No ganaron Ok Hola Soy Dorat Y para que vean Que digan No hay nada No hay nada Aquí ve Ya vieron No hay nada ahí Yo aquí va Hola Soy Dorat Hola Soy maricón Elvis Gane No seas Mamu Uy Se me cayó uno Kelly Es una buena amiga Saludito a Kelly A ver Espérate Juan Tranquilo 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 Oh mira Fernando Salinas Tuvo un crack Mitch Mitch Ward Saludito a Mitch ¿Cómo has estado Mitch? Tranquilo Chicos Tranquilo Tranquilos ¿A quién es este Chapa Gaming Chapa Gaming Ahí está Stonecrack Rodrigo Rodrigo Yeren Briseño Algo así Ahí está Ahí está Son cracks Son cracks Novia Novia de Mao Novia de Mao Hablando de Mao Un saludito para el novia de Mao Un saludito para Mao A lo mejor está trabajando ahorita Pepe Gamer ¿Cómo has estado bro? Su es un crack Su es de los primeros acá Cuando comienzo los directos Suerte chicos Suertes a todos Tenemos también A Don Rex Don Rex Don Rex Saludito Don Rex Espero que veas esto Y si no pues Y ganas Pues ya la cagaste también Tenemos a Manrinquete Por aquí andaba Hace un ratito Todo un crack Tranquilito Tranquilito Ahorita notamos a los nuevos Ahorita estamos repasando A los que teníamos Dieguito Dieguito Todo un crack Ahí está El chapa El chapa Mi sobrino Alex Ventura Saludito bro Su es un crack también Dieguito Jair Ortega Ahí está Todos son cracks Fernando Obrigo Un saludito Fernando Obrigo Mau Crack Mau Aquí vamos a ver Ok Ok Aquí estás Ok Para que veas Aquí estás Mira Ya lo viste Ya lo viste Ahí está Mira Todo un crack Si también Espérate Espérame Ahorita Ahorita los anoto Espérame Youtube Games Ahorita vamos a anotar A los nuevos Yo voy a dejar A agarrar el Papel Porque no sé A donde lo puse A ver Espérame Ya me van a banear Aquí A ver Espérame Verga La música La música Se está Escuchando Por el micrófono A ver A ver Espérame A ver Espérame 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 Que está bien raro Esto Puta Es que con el audio Es que con el audio Si que estoy valiendo Madre bro Ok Voy a agarrar Otra hoja Ok Entonces vamos A meter Vamos a meter A Juan Ok bro No Es una cosa Que tengo con el audio Ahorita bro Eso es todo Vamos a meter A Juan Sebastián Vamos a meter A Juan Sebastián Barrientos 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 Ok Espérame Que estoy cortando Esto Espérame Vamos a poner La tacita Aquí Aquí están Todos Ahí estás Juan Sebastián Quizás A ti Solo te toca Llorar Bro Ok Diego Creo que Ya No sé Si ya viste Tu nombre Por ahí De ahí Que sigue Este Michero Vamos a ponerle Andrey Andrey Música Ok Un buen amigo mío Un amigo de la infancia Todo un pro player Todo un crack Android Música Ahí estás crack Ahí te tengo Ahí te tengo yo Aquí estás Aquí estás Vamos a entrar aquí Quiero ver Oh Máximus Claro que sí Máximus Puchas Estas son Bien Máximus 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 HTX Máximus A ver Espera Déjame cortarlo Terminó Terminó ¿Quién termina el directo? Sí Sí Máximus Máximus Se cayó el directo? Neto? Oh Verga Uy Eso verga Papa Vergon Ok Ok Verga Déjese terminar Gracias Máximus Se cayó por unos segundos Sí Bro Es que estoy teniendo problemas con el internet Bro ¿Cuándo quieres jugar Free Fire? Vale Yo te digo Vamos a enseñar a Máximus Porque no sé si Si lo vio Máximus Bro Ahí estás ¿Por qué no se enfoca la cámara? Ahí está Vale Bro Un saludo Tienen que Tienen que darle un saludito A A A mi amigo Andre A A música Dice él Si yo gano Dáselo a alguien más O sea que Prácticamente como que él no está Como que él no está Participando Imagínense Ok Aquí está Vamos a Hacerlo ya chicos Ya no pueden entrar más Ya no pueden entrar menos Si ya no me corto los huevos Uy Se cayó uno Nos estamos revolviendo ¿Cómo cuesta bro? ¿Así? ¿Así en serio? ¿Cómo cuesta revolver estas cosas así? Aquí están Ok chicos ¿Listos? Perdió Perdió esa dólar GG el que gane Así es GG el que gane ¿Listos? 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 El que gana El que gane El nombre que saque ahorita F F Porque todo es F ¿Qué pasó? ¿Se cayó en directo? Sean mamones ¿Por qué están poniendo F? Ok El que gane Se gana una cena conmigo Y una noche conmigo Está mamada Ok ¿Listos? Ok chicos Aquí está Vamos a sacar ahorita El cabrón Que se va a ganar La tarjeta de 25 dólares Ya que El primer ganador No la reclamó Y le dije Que por favor Fuera a ver el video Y no lo fue a hacer Y tuvo dos días Y yo dije Que tenía 24 horas Así que 24 horas No sé quién voy a sacar aquí Si no lo vienen a reclamar Ya espero de ustedes ¿Listos? Porque el meme Press F To pay respect Oh That's what it is Oh Shit Ok Vamos Vamos a sacar Uno Y tenemos a uno Y aquí está el otro Aquí están los dos Listos 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 Aquí están los dos Todavía Vamos a votar uno Ok chicos Vamos a ver quién es el ganador Vamos a ver qué crack se lo sacó Fernando Ábrego Fernando Ábrego ¿Estás aquí? Fernando Ábrego ¿Estás aquí? Este fue el otro Que se me cayó No, no está Si no está Si no está Otra vez Vale pues Una vez Bueno entonces Va a ser este Este es el definitivo Chicos Este es el definitivo Que en este chingue Sorteo de nuevo A ver Espérame Espérame Aquí está Aquí está el otro Fernando Ábregas No está Aquí está el otro Chicos Este es el último Este sí es definitivo Y si tampoco está Pues ni modo Vamos a tener que esperar 24 horas O sea Este lo voy a sacar Este es el de Fernando Miren Para que Lo vamos a sacar Y este es el El que va a ganar El definitivo Ojalá no esté Pues Ojalá que sí Para que alguien gane Este cabrón Si está aquí Y este cabrón Es un crack Por Por lo que Dijo Por lo que Va a hacer Honestamente Me dice De que Alguno de ustedes Se vaya a suscribir A su canal Porque el que ganó Fue mi bro Fue Andrey Música Mi amigo ganó Y él me dijo Si salgo yo Regáláselo a alguien más Así que puedo sacar Otro papel Puedo sacar Otro papel That's crazy Are you so Bono bro A ver Vamos a ver Que decide Él Porque él Él ganó Miren Él aquí está Pero que Verga Saca otra Se verga Jala otro papel Verga Chicos Alguien de ustedes El ganador Tiene que ir a suscribirse Y tiene que ir A chupar No hace lo otro Eso es todo bro Eso es todo Eso es todo Un crack Ahora es tres de vida Nada Ok chicos Tres de vida Nada Gracias Gracias música Tus fans Son bien vergonos Bien fieles Eso es todo bro Gracias Gracias Si todos Gracias Música Gracias 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 Y el ganador Tiene que ir a suscribirse Al canal de él También Te la voy a Mamá Ok Ahí vamos Ahí vamos Ahí sí Hoy solo vamos a sacar uno Aquí está Ya va Mi sobrino Está aquí mi sobrino Estará acá Oh aquí está Si ofrecen No digo que Si está Así que Otra a la gente cinto así que así es chicos no se preocupen que esto no va a ser el único sorteo que hagamos vamos a tener muchos más ahorita les voy a explicar algo mira vamos a hacer esto mire está trocado no vamos a hacer esto chicos miren de ahora en adelante bueno tenemos que llegar a los mil suscriptores claro llegamos a los mil suscriptores y vamos a hacer otro sorteo pueda pueda si mis números suben si tengo más audiencia diaria que un sorteo así como diga ahorita saben que chicos tengo siete personas ahorita viéndome hagamos un sorteo entre esas siete personas no voy a decir cuándo porque pues si no no me van a estar viendo así que pues esa es otra para que para que los motiven mil son muchos así que pues vamos a bajarle a la musiquita y vamos a seguir jugando quiero ver cómo está mi directo ok al fin creo que ya está bien yo creo que ya puedo seguir jugando escuché que alex ventura va a regalar la tarjeta no no creo que la regale a menos que diga algo él ahorita pero lo dudo no creo que no creo que no creo que la regale alex no seas malo y ahí vale uy se me va a caer la paleta dice a todo esto te espera en cisco si bro gracias gracias es mi sobrino bro es un buen sobrino oh me esperaste oh pues te dije dentro de una hora y de ahí me dices que pues como que no hay días bro hay días que me veo bien flaco pero así a la verga pero flaco como que si no ahora eso es todo bro gracias gracias música hace buen contenido bro música hace contenido de como se llama fuegos de terror y les pone como un monitor del corazón para que vean si cuando se está asustando está chido está chido no entiendo no entiendo por qué me está tirando el audio aquí afuera también los en el monitor en vez de tirarme los solos sólo acá van en alex vamos a estar buscando dentro de pronto a un moderador pero un moderador que obviamente tenga tiempo que fer me das mod como regalo por participar Diego te doy mod a ti de regreso porque has estado aquí te quité el mod y todavía seguiste aquí así que dieguito te lo mereces bro te lo mereces pero te lo mereces yo no jajajajaja fer yo soy el que más está aquí y no tengo mod ya te lo di ¿no? ya lo tienes este Diego ¿por qué todavía no sales así? a ver espérate pero ¿por qué no te sale la barrita esa? que raro yo no lo puedo ver yo no te puedo ver como moderador yo te veo así normal pero ya sabes bro y te lo di a ti porque yo sé que no vas a andar con cosas de que vas a andar bañando a la gente por bañarla yo sé que siempre yo sé que siempre has hecho un buen trabajo yo sé que vas a seguir así y vas a seguir mejor bro así que este sí no sé por qué no sale azul bro pero ya quedó bro no te preocupes ya quedó que eres moderador y cualquier cosa pues lo podemos cambiar cuando cuando más crezcamos chicos cuando más comparten el vídeo cuando cuando traiga más gente por favor no ocupen multicuentas porque sí claro se mira muy bonito que digan mil suscriptores afuera pero cuando en realidad solo me miran los me miran dos o tres entonces por eso les digo de que si de verdad me quieren ayudar no ocupen multicuentas para que así pues yo haga más sorteos y todo eso y todos tengamos participar de ganar igual ¿no? así que no sé si Dorat va a estar acá va a estar jugando voy a invitar a César invitar a Dorat voy a ver si puedo bajar el whatsapp ahorita aunque no me salga sube puedo bajarte así que no me caes yo que estoy pintado invita bro vamos a un team deathmatch vale bro este ya te tengo aquí ¿verdad? yo sé que ya te tengo por acá César sí sí Maxi HD ok espérenme dice y quien se haya suscrito a mi canal es inglés espero que no les dé pena hablarme en español yo les cuento esto en español ahí está ahí lo tienen y así a la vez así a la vez aprenden inglés chicos los oyen alguien hablar inglés y así uno se va aprendiendo más más rápido así que buen contenido de mi amigo juega Apex también muy seguro para los que les encanta Apex y de vez en cuando hacemos este colaboraciones ahí o hacemos streams a la misma vez por si nos quieren ver juntos este ¿por dónde podemos hablar bro? ¿hablamos aquí en el juego? ok lo voy a quitar esto así oh pero ¿cuál es mi push to talk? a ver a ver a ver espérame es porque no quiero que me esté ese fue mi celular ¿qué es VGS? wow ¿cuál es? ¿cuál es mi? tengo Skype tengo Skype Fer yo no puedo usar el chat del juego ok oh Fer ¿tienes Skype? sí tengo Skype pero no me acuerdo cuál Skype tengo a ver espérame ok voy aquí ok entonces el de acá no push to talk enable ok vamos a sacar mi fucking Skype ¿qué pasó? si el juego sí tiene push to talk gracias Juan gracias hermanito se te agradece mucho este ok ¿cómo le hacemos pues? ¿cómo nos añadimos aquí en Skype? ¿qué necesitan? ¿mi nombre? el Discord como que no está funcionando bro ¿sabes qué? vamos a jugar una partida así sin hablar bro porque ya me puse a no me he puesto a jugar ya en la otra nos ponemos este ya en la otra nos ponemos chicos y espero que el directo ya esté bien porque no sé qué pido con el internet que que la primera media hora si me dio mal espera que ya tengo un chingo de notificaciones acá ¿Cesar ya está aquí con nosotros? ok no Cesar no está aquí ok no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo no hay pedo, no hay pedo a ver quiero hacer algo acá quiero minimizar esto cochino así que ya saben chicos si están disfrutando del directo de darle like compartirlo, suscribirse, activar la campanita de notificaciones vamos a ver si prendemos las luces de atrás también mejor ah pero las tengo todas claras a ver, ¿saben qué? si las ponemos de otro color para que se vea pero es que ahorita no se van a ver bien sí, no se va a ver bien ahorita entonces no que bien pero viste cómo subió de subs Mitch sí bro Mitch le está yendo muy muy bien muy bien por Mitch man, que bien que me alegro por Mitch puta al fin somos cracks ahí está ¿qué hizo? porque se estará tardando mucho si se está tardando mucho no sé por qué puta que es está bien raro esto man otra vez oh al fin no hola cantidad 36 no, no creo que les voy a dar eso ok ok, 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 ok vienen los partidos de las champions ahora chicos no tenemos support, no hay nadie que nos cure te dije Team Deathmatch no después de esta jugamos Team Deathmatch chicos por favor para los que estén viendo por favor dejen su su directo ahí puesto por favor no se salgan eso me ayudaría mucho y si tengo el micrófono por acá se vería mejor o se vería más fuerte yo creo que sí tendría que bajar un poquito acá para que no se viera tan tan fuerte y creo que voy a comprar esta otra tarjeta gráfica pero ya cuando comience a trabajar y de ahí voy a agarrar uno especialmente para que sea para OBS para que ponga ahí todo el estrés en esta tarjeta gráfica creo que tendría tres tarjetas gráficas una para OBS y dos para estar jugando no te preocupes bro este mira primero ganó uno que no reclamó el premio después ganó otro que no estaba aquí cuando estaba haciendo el sorteo y de último bueno después saqué el nombre de un amigo y me dijo él que estaba aquí estaba en el chat con nosotros y nos dijo ¿sabes qué viejo? me dice dáselo a alguien más saca otro papel y le dijo ¿qué? le dije este ¿está bien? le dije pues buen gesto tú buena onda y se lo terminó ganando un sobrino mío buena dorad buena 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 uy vamos eso chequen atrás chequen atrás sniper 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 eso es como vale pero ahorita te la mando déjame terminar el juego tengo uno que me trae que me trae hambre pero bien va a salir por atrás van a venir por aquí no puse el carro qué mierda pensaba que venía conmigo buena 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 dorad puta ¿cuántos me mamé ya? a nueve no me han matado no me han matado ninguna buena buena chicos ahora déjame comprar algo aquí porque no compré nada y ya saben chicos si están disfrutando del directo de darle like compartirlo suscribirse activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún otro directo vamos camino a mil suscriptores chicos y cuando tengamos mil suscriptores vamos a estar regalando a César vamos a ver vamos a ver qué hacemos para ahí y para los que se van a meter chicos por favor sigan también con el directo déjenlo abierto aunque estén jugando conmigo por favor porque eso me ayudaría mucho yo le quiebro el escudo bro yo le quiebro el escudo yo me encargo del ataque no me encargo del ataque bro que está este cabrón cúreme, 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 cúreme no me han matado todavía no me voy a matar cinco muertes consecutivas a huevo a huevo nada más ni nada menos chicos putas de que me mataron ya vieron siete como CR7 siete vamos a ver yo creo que empujaron mucho creo que tengan tantos problemas me voy a ir incluso aquí todavía en mi carrito puta ya me van a matar cúreme, cúreme, cúreme ya me he matado a ver que puedo comprar listo perdón abrigo que tal como estás bro que me cuentas crack dice ok ok creo que no me alcanzó que es esto que es esto puta me van a matar me van a matar me van a matar necesito alguien que me cure no voy a ir por acá cúreme, 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 cúreme otra vez matanza vamos por siete más cúreme, cúreme, porfa porque esto ya lo agarraron todos contra mí eso es todo GG guys eso es todo eso es todo el PRO 206 gano eso es todo querido suscriptor es todo crack no a ver espérate si, si, si es uno de nosotros no buena, buena bro buena, buena eso es todo chicos muy bien muy bien ahorita he tañado este como decías que te llamabas puntero Elvis ok este eres tú este eres tú el montero Elvis avísame avísame ya vengo le conté a mi mamá que no me querías dejar ganando seas mambo Elvis Elvis estás aquí bro Elvis a la a la una Elvis a las dos Elvis dos y medio ok no está ok vamos a hacer otra partida entonces ah dijiste que querías este team deathmatch que no ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está saben que siento que la cámara está como que muy debería de estar como por aquí así no sé y ya saben chicos si están disfrutando del directo de darle like compartirlo suscribirse activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún otro directo saben muchísimas gracias a todos los que están aquí gracias gracias por compartir su tiempo conmigo vamos a estar creciendo este ay ya la cagué abrí abrí mi querido amigo Excel yo con Vivian les doy clases a todos a todos doy clases clases cátedra ceremonia aunque todavía tengo que hacer cosas aquí quiero ver hoy usando esto queme esto mira no queme ya no puedo escribirlo y los voy a ser sinceros se siente bien no tener lentes de contacto ahorita porque casi siempre los tengo puestos así que con esos lentes por lo menos no estoy haciendo que mis ojos descansen quedan diecis segundos no hay ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno la batalla ha comenzado papapampam prepárate para la batalla que hijo de puta me mataron ok ok están perritos están perros están wufu ese cabrón me lo voy a mamar de dentro gracias 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 matanza papá matanza curame curame Ah, me atacaron por atrás. Es que eso es una mierda. No me gusta cuando hacen eso. Oh, si este es Team Deathmatch. Se me había olvidado. Aquí no hay que sacar ningún carro. Si Víctor me agarra, me va a amar. Yo estoy en medio de la pantalla. ¿Dónde? No tendría que estar ahí. Esta es la razón por qué no tienes que estar en medio de la pantalla. Y de ahí, kill to heal. Uy, ¿me está disparando? ¿A qué me está...? Ah, este cabrón me lo voy a mamar ahorita, man. Hoy sí me vas a venir a respetar. ¿Tú? ¿Y adónde está tu amigo? ¿A dónde está tu amigo? ¿A dónde está tu...? Ah, aquí estás, aquí estás. Tú me estabas disparando, ¿no? Tú, tú, ¿verdad? ¿Tú? No, ¿por qué le corres? Ah, me agarró Víctor. Ah, me agarró a la palabra Z. ¡Súper a la madre y me agarró a todos! ¿Tú tienes algún main? ¿Cómo algún main, bro? ¿Un main de qué? ¿Una main girl? ¿Una main amiga? ¿Una main qué? ¿Me estás atacando por atrás? ¿Cómo se te ocurre, bro? ¿Cómo se te ocurre blasfemar contra mía? Puta, me pegaron un poco ese de atrás. ¿Qué tipo de eso? Pónganse las pilas. Tengo que irme. 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 En Paladins main es como... Oh, sí, sí, sí. Mi main, el que tengo, tiene que ser Vivian. Siempre ella. Con Vivian me ha ido pero excelentísimo en Paladins. Con Victor también. Con Victor me ha ido, pero me ha ido mejor con Vivian. Este... De ahí creo que para curar, creo que ocuparía a... A... A Genos, creo que se llama. Uy. Puta, no está bien el chat. No, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. No, espérame, bro. Déjame terminar la partida esta. No, 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 no. Verdad. Okay, to Ethereum, are it aumentada. łada. No, 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 no. Sí, bro, tiene que ser Vivian. Para curar creo que tiene que ser el árbol. No sé, es que no me puedo bien el nombre. El árbol o Genos. Creo que así se llama. Oh, wow, mira, se salió uno en mera partida. Wow, qué tóxico. ¿Y César no va a jugar? ¿César no está en directo ahorita? ¿O no cura él nada? Fíjate, escuché buenas cosas de Genos. Sí, ¿el tuyo cuál es, bro? ¿No te quieres unir a jugar, Manriquete? Oh, en serio, a mí me gustan Genos. El árbol también, yo creo que el árbol cura más, ¿no? Quiero agarrar a Vivian de estas. Aquí está. No más de que la voz no me gusta. Vivian. Es el irpercebe, tiene que rejuvenecer hasta el culo para que... No sé, ahora tengo clase mañana, pero ahí te puede... Ok, bro. Y de todas formas, este... Chicos, díganme como a qué horas está bien que comience los directos para que sí podamos jugar. ¡Vamos a ver! Este es un juegazo. Este es el mejor juego que ha salido para Nintendo. Batalla a muerte, equipo. Elige Super Mario. Este juego... Lo amo mucho. Me encanta este juego de Zelda. Este es el de Super Mario Odyssey. Tengo una mala racha y me di cuenta de que cualquier juego de Mario que yo compre, nunca los paso. No me recuerdo haber pasado algún juego de Mario en mi vida. Así, todo. Siempre los comienzo y no los termino. Super Mario Party, que pues para mí, no sé, lo compré por menso. Oye, ni lo juego. Una vez lo he jugado desde que lo compré. Eso es todo, Diego. Y el de Super Mario Kart, que este me gusta. Este está muy divertido. Me gusta mucho. Y creo que de ahí tengo otros en la Switch, no en la consola, pero no, no me acuerdo. Agarré a alguien y dije, no escogía a nadie. Es posible, bro. Es posible que lo compre, pero tendría que comprarme un control también. Porque jugarlo con ese control... No sé, no me gusta. ¿Cambia el título o qué? ¿O la hora de la pantalla? Sí, no es que no ha comenzado todavía. No sé. Vamos a ver, ya tenemos sellinos aquí. Ya lo puse, ya lo puse. Creo que va atrasadito el directo, entonces. Va un poquito más atrasadito de lo normal. No reclamó su premio Así pasa Suerte de ustedes Suerte de ustedes chicos ¿A dónde vamos? ¿Me estoy viendo por el lado equivocado? No O también los fines de semana Podemos jugar chicos ¿O el título? No, sí lo voy a dejar ¿Me vine por el lado equivocado? Gracias, gracias al que me está curando Ok, aquí está este cabrón de la espada que ahorita me voy a encargar de él Me están agarrando de lado, man Ya saben chicos, si están disfrutando del directo de darle like, compartirlo, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan otro directo Y para los que quieran estar en el grupo de WhatsApp, por favor díganos para que les pasemos el link ¿Qué putas me pone este muro? Wow, están trabajando en equipo Oh, qué perros ¿Qué perros? No te lo farán nada ahorita No te lo farán nada ahorita Eso fue triple eliminación, cuádruple Incluso A ver, aquí están todos Puta, es que si están esos tres Esos tres me los voy a terminar quebrando ahorita, ya van a ver Ya van a ver Ya van a ver Se va a acabar mi shield Ah, me hizo mierda Yo creo que eso es lo que quería Alejarme de la manada para matarme Puta, nos está yendo muy pero muy mal en esto Güey, aguanta, 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 aguanta ¿Cómo que doblo otra vez? Si yo veo como siete eliminaciones ya No me voy a matar Puta, no puede subirme Uy, tiene la legendaria El enemigo está en la base El enemigo está en la base Te mandé la invitación, loco, para ver si jugabas Avísame si te querés meter Porque a todos les están dando las kills y a mí no Es un buen putazo el que me pegaron aquí Gracias, gracias, gracias Fuck, bro, perigo, porque a mí no me dan esos puntos de a mí Ah, ya no puedo, oh, sí, sí puedo comprar ¿Qué compro? ¿Qué compro? ¿Qué compro? Uy Ay, tu puta madre, ¿por qué me agarras así? Hoy sí te la vas a comer No, hoy te viene, hoy sí Eso te pasa Por agarrarme distraído Ay, otra, 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 otra Fuck, bro Me salí loco, me aburrí Oh, wow, qué tóxico ¿Quién? 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 Madre, fui yo Ya decía, porque es que a mí no me dan Pero vamos a ver qué jugada Qué jugada de este crack Que se llama Fernando Ferrer Ahí ya me había matado como a 10 30 80 No, es que sí, estoy paloma Estoy pesado ¿Otra, otra Otro team deathmatch perdido? ¿Qué está pasando? Es que no tenemos el grupo estrella aquí todavía Creo que nadie está jugando ahorita Ok Ah, Dora, vamos a jugar este Este, mejor de empujar el carro Wow Fier, ¿Quién te hizo? ¿Quién me hizo la baraja? Ah, fue Dora Ah, verga, si tú me estás preguntando Baboso Ah, ¿Quién me hizo? Ah, ¿Quién me hizo? Estos cabrones Miren lo que acaba de ver Que tan grande Es un meme Se los voy a enseñar ahorita Pero se los voy a leer primero Sauri me debo de ir Debo levantar Dale bro Cuídate Échale ganas bro Este creo que te toca Ir a estudiar mañana Échale ganas bro Y ya en el fin de semana Nos ponemos a jugar Te aguites Pero si quieres esperarte Este meme está chido bro Es de fútbol No sé si te gusta el fútbol Dice Que tan grande es Cristiano Que con su cuenta fake coreana Se eche el equipo en el hombro Por el partido de ahora Se mamaron Gracias hermano Cuídate Échale ¿Te saliste? No bro Aquí estás Se pasaron de No puedo jugar Ya pero estaré conectado En el Oh vale bro Ok ok Déjame A ver Déjame ver de cuánto He hecho este directo bro Voy a ver si me cambio A otro juego Una hora y media Una hora y media Si está Está bien Bien poquito Ok Me voy a meter a jugar Este CSGO ¿Quieren ver este Jugar CSGO? ¿Quién quiere que juegue CSGO? ¿Y qué pasó con el grupo de César? ¿El grupo de Whatsapp? Todavía lo tenemos ahí bro Todavía está ahí Bueno es el Es el grupo de él Pero ahí está todavía Solo déjenme hacer unos cambios Aquí Quiero poner Voy a estar un ratito más chicos Porque tengo que ir a hacer unas cosas Aquí en la En la casa De la descripción Siempre hacemos el video acá Vamos a ver ¿Dónde está este de CSGO? ¿Cuál es mi favor de este de CSGO? Ok Permítame chicos Ahorita no puedo ver el chat No lo puedo ver para nada Ok Ok Ahí está Vamos a estar Jugando CSGO Vamos a ponerle aquí CSGO Creo que el juego no lo he cambiado Aquí está Counter Counter Strike Ahí está Creo que ya se guardó todo Ok Dice Ok CSGO Dice Del grupo Tengo Mil mensajes Sin leer Verga Juan Sebastián Bro Chao Estaré pendiente En otro directo Porque tengo que terminar Eso es todo bro Tú termina tus tareas Eso es lo más importante Y ya cuando tengas tiempo hermano Pásatela por aquí Muchísimas gracias Por haber participado En el sorteo Recuerden chicos Que todos los que están Ahorita Tienen oportunidad de participar En el sorteo Cuando llegue a mil suscriptores Así que Muchísimas gracias a todos Compártanlo Denen like al video Apóyenlo Para que el canal crezca Y así pues Tengamos más cosas que rifar ¿No? También A ver A ver Espérame Si no sé Por qué Es que se oye Se oye Como doble audio Bro Sorteo de billas De pan ¿O qué? Vale chicos Cuídense Cuídense Yo creo que voy a estar jugando Un ratito Y de ahí me voy a ir Y tengo que arreglar Lo del audio De acá también Porque no sé Qué pedo No sé Qué pedo Dale bro Cuídate Cuídate Yo también No me di cuenta De la carga Vale chicos Cuídense Y nos vemos al rato Cuídense Cuídense Que agarró Terrorista Con los terroristas Se van todos Sí bro No hay problema No hay problema No hay No hay ningún problema Puta Deja de estar haciendo eso Bro Ya comienza a disparar Baboso este Se le queda viendo A la pistola Como que si nunca había visto Una El maldito terrorista Uy Qué pedo Aquí Aquí está la fiesta Entonces Aquí atrás ¿Quieres jugar Fortnite? Jugamos Fortnite Avísame Avísame Así me cambio de juego Uy Ya no aparezco Oh es que ya va a acabar El juego Este Ya había comenzado Ok Bueno y a ti ¿Por qué si te salió La cosa esa Cesar Así Esto Uy Verga Aquí estaban Todos Si se los van a comer Estas Cabrón What the No estoy bajando Si es go Para jugar Algo diferente Deberías de jugarme Esta Es muy Diferente Ah la verga Pero si le disparé No seas mamón ¿Y eso qué es? ¿Es una canción? ¿O qué es? Ya lo voy a buscar ¿Por qué? ¿Por qué? Pfff Wow Bro It's impossible Man Wait No sé si llegue No creo que ya llegue Al top Ya ya Lástima No sé si CSGO Tenga otros mapas Porque este como que Si ya me aburrió Está chido y todo Pero pues No 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 Se caigan un perro Se caigan Te dije que aquí No puedes disparar Moviéndote Mira Gasté como Tres balas De esta madre Que tiene como 100 Sí No hay Oh sí Mira Aparecía ahí arriba Mira Con 98 Verga Bien feliz yo Este juego Es caca Deberías de jugar con nosotros Nosotros somos Super players Quiero ver Este no he jugado yo Ojalá que escojan esta Verga No Acá Deberías de comprártelo con External hard drive Bro Para que tengas ahí tus Tus juegos guardados Menos el fortnite Porque fortnite Es forever Ustedes no juegan fortnite Porque son mancos Ay este enfermo Si juego mejor Que vos fortnite Yo soy un PC player Bro A ver ¿Qué pasó? Cuando quieras Ahorita Ahorita 1v1 Ya ahorita No sé Ahorita Ok 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 That was a glitch A la verga No pero por lo menos Únete a otro juego Bro Y si este Si quieres ahorita Le decimos este Que te dejo jugar un rato Que te vamos a hacer famoso Le vamos a decir What the fuck Bro Si le solté un putazo Es que Se me hace un Verga Estás conmigo Y te Tú no Te vas a morir Soy un crack Verga Me asustaste Bro Aquí está la fiesta Que no pare la fiesta Uy Me está disparando Oh wow Anda de tóxico Hola AK-47 Ya ve Ya lo tenés Ya lo bajaste Deja de estar viendo Tu pistola Bro Si nunca has visto Una Que verga Me está pasando Por poco No lo mato Y por qué Si es una shotgun Tiene que ser por Tres 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 No se va Que venía otra Ok Yo ahorita te mando la invitación Entonces Cuando me di la vuelta 85% está Ok 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 A ver a dónde están Estos cabrón Como si yo tenía una AK-47 Como me va a matar Con una de esas No 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 Vente tú Por acá Abajo Que vergas es eso Bro Mandame el video Mandame el video Al teléfono De que es eso A dormir Hijo de puta 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 No me dieron Hijo de puta Hijo de puta Que raro Hijo de puta Hijo de puta Le disparé Tres veces Cayó sangre En la parte de atrás Y no se muere Todavía Es una injusticia a lo de los niños para el cabrón ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No se está conectado todavía ¿Por qué no se muere, bro? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Qué es esa madre, bro? El Doctor Disrespect Oh El Doctor Disrespect Bro, ando bien, pero... No, me arrabes porque creo que... No, el Doctor Disrespect El Doctor Disrespect ¿Qué de esa cabrón? No, la cabrón Te lo voy a hacer ¿Qué dice? No, la cabrón ¿Qué? No, la cabrón ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Puedo ver el juego? Ya Vergon, yo ahorita termino en un minuto Yo ahorita, ya te digo Oh, ¿Vas a jugar en mouse y keyboard? No Seas pendejo No seas mamón Ya aquí llevo a sus papás A Ferrer Gaming Pero creo que me lo voy a cambiar a Ferrer Paloma Porque soy todo un crack No Todo junto No Puta Wow Yo voy a terminar llorando también Hehehehehe Ya bro No he sientes así en un momento F***, ¿qué fue mi? It said enter friend code, and I don't know if it's a friend code. It's weird, because I have you on Steam, so it shouldn't matter. Yeah. F***, I forgot what the f*** is the, um... So, I'll give you mine. Alright, hold on, hold on, hold on. Because I don't even know how to add you. Friends online. Friend request. Okay, what is your code? Oh, AWMW7-3FGG. 3FGG. Nope. So, AWMW7-3FGG. Yeah, pero AWMW7-3FGG. Dash. Dash. Yeah, I'm back. Nope. F***, you're already. Send friend request. F***, but I have you as a friend, what the f***? I had to have you come over there. Nothing has come over there? No. Andate donde esta el envelope. Yeah, no, 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 no. A ver, cuáles tu código? No, 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 no. No, 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 no. Copy your codecator right there, right? Okay. Okay. Uh, it's A-A-R-Q-7. Q? Q, yeah. Dash. W-U-F-N. F as in Fernando, N as in Naricón. Naricón. Okay. Okay. Yeah, it's a key. Okay. Okay. Yeah, it's pretty casual. Listen, thank you. ¡Pum! 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 ¡No! ¡Pum! 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 ¡Está chido! Me acuerdo que una vez lo jugamos loco pero no me gustó porque todavía no le agarraba el mouse y el keyboard ¡Pum! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué orgasmo! ¡Wow! Todo un crack Ok ¡Me escuchas bien! ¿Me escuchas bien? ¡Sí! ¡Pum! 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 Ver, por qué se tarda, bro Ah, es internet... Okay Yo no me he acordado Verga loco Este si no lo he jugado No Puta loco Me desperte Vi la champions Me dormí Y me desperte como a las 4 Ya estas jugando No lo que si a mi no me dejó entrar Por eso decía Esperame lo voy a cerrar No puedo entrar No tengo que esperar No puedo salir Porque si no me baneas no Ah no me recuerdo Pero tu termina la partida No hay pedo Ahorita voy a estar haciendo Unos cambios ecológicos Por acá Dale dale Quiero ver unas cositas aquí Tu dale Tu dale Tienes tiempo Muy bien Nada mal Creo que está bien la sensibilidad de todo loco Tienes tiempo Tienes tiempo Tienes tiempo ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Ah, me molaron las niolas! ok, podemos hacerlo esto también, así que no va a salir ¿qué va a salir? ok, eeeh invita a ti ok y me corazon pum 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 un cabrito te invito pero no sales online pero no sales online si, no sales online si, no sales online oh wow qué tóxico este juego entonces espérame loco voy a terminar el directo aquí ok 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 ok